Bueno, les quiero platicar de Terminal 1, una comunidad de emprendedores que conviven en un mismo espacio con ambientes e infraestructura inmejorable. Este concepto fue creado por Jonathan Graham y Alonso y Luis de Garay, socios y empresarios que unieron su talento para traer desde la ciudad de Nueva York este novedoso concepto que se llama Coworking. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el estudio chicos. Gracias. Pues bueno, bastante interesante lo que están haciendo con Terminal 1, una comunidad de emprendedores, que bueno, este concepto de Coworking, es decir, ustedes prestan la infraestructura, prestan este ambiente de trabajo y pues bueno, de ahí muchos emprendedores o desarrolladores que de pronto no tienen el acceso a las herramientas tecnológicas que se requieren para poder emprender, pues bueno, lo pueden encontrar con ustedes. ¿Cómo está funcionando Terminal 1 en México? Bueno, apenas abrimos hace unos meses, la verdad que ha funcionado muy, muy bien. Es una, como dices, Paul, es una terminal realmente de trabajo en donde conviven y tienen sinergias diferentes empresas y hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta. Claro. Jonathan, sabemos que este modelo ha sido replicado en muchos países, inició, si no mal recuerdo, Nueva York con esta cuestión de, pues de pronto estos edificios, ¿no?, que se encuentran en las calles pues viejas de Nueva York, por llamarlo de alguna manera, donde de pronto gentes jóvenes como ustedes que de pronto deciden que es momento de crear pues estas estaciones de trabajo que también se les conoce, pues impulsar a la gente que de pronto no tiene pues el capital necesario para crear infraestructura, para todo y que bueno, en opciones como Terminal 1 encuentran esta facilidad, ¿no?, de trabajo. Yo creo que también obedece a una tendencia donde hoy no necesariamente los jóvenes que salen de las universidades quieren irse a las grandes empresas a trabajar, o sea, por supuesto que eso sigue existiendo, pero también hay mucha gente que hoy desde el mero inicio cree que puede trabajar como freelance, como profesionistas independientes y entonces un lugar que donde te ofrece, digamos, toda la parte tecnológica y donde además puedes convivir con gente que es afín como tú, pues es ideal para que puedas lanzar ese tipo de proyectos. Claro, ahora, por ejemplo, si yo fuera un joven empresario o un joven que termina bien la universidad, como lo acabas de comentar, y tiene ganas de comenzar a hacer algún tipo de desarrollo, ¿cómo me puedo contactar con Terminal 1?, ¿cómo puedo acudir a sus oficinas?, ¿tengo que pagar algún tipo de renta por estar con ustedes?, ¿o cómo funciona el concepto? Pues mira, estamos en la colonia Roma, en Tehuantotec 170, nuestras redes sociales son arroba terminal1mx, teléfono 3683-4200, digamos, nos pueden contactar, parte de la experiencia es que vayan, que vean el lugar, que se enamoren de la comunidad que estamos generando, que vean las sinergias que pueden generar y entonces sí, buscaremos cuál es el espacio que se adapta a sus necesidades. Hay quien quiere literalmente un escritorio para trabajar, digamos, en un concepto muy purista de co-working, donde están con el resto de gente que hace lo mismo que ellos en una misma mesa, o hay quien busca oficinas privadas, completamente equipadas, muebladas, con todo el tema de telecomunicaciones, entonces podemos ofrecer las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que ofrecemos es un espacio sí muy cómodo para trabajar, pero sí que impulsa tu actividad por la afinidad que existe entre los miembros que están en Terminal 1. ¿Se paga algún tipo de membresía o cómo podemos acceder? ¿O simplemente llegamos y de pronto le solicitamos un espacio o cómo funciona? Sí, o sea, se paga una vez que decides sí ocupar un lugar y entonces en función del tamaño del lugar o del número de gentes que van a estar en el lugar es como se paga la membresía. Pero efectivamente, obviamente no cuesta el previo, no cuesta el ver el lugar, ver las opciones y lo que buscamos es que sea un solo pago. O sea, no es los típicos conceptos donde, pues que si las copias el café en la sala de juntas y entonces pensaste que ibas a pagar 10 y terminabas pagando 20. Aquí es un solo pago muy claro y tienes derecho a estar en la comunidad y por supuesto a tener tu espacio de trabajo. Oye, excelente porque en este caso, por ejemplo, Alonso, al estar trabajando con gente afín a ti, pues de pronto puede surgir algún, pues algún emprendimiento interesante entre toda la gente que está ahí. O sea, puede ser que tú traigas un desarrollo y alguna persona que está trabajando junto a ti te diga, oye, pues si le metemos esto, podemos crear esto y de pronto puede surgir un gran emprendedor, ¿no? De pronto entre todo este tipo del co-working que se está haciendo ya en Terminal 1, ¿no? Esa es toda la intención, justamente que se cree esta red de emprendedores o de empresas que tienen cierta afinidad entre ellas y ojalá y en un futuro sea una red de redes porque haya más terminales, ¿no? Pero esa es exactamente la intención. La propia comunidad, perdón, nada más que te genera oportunidades de nuevos negocios. Así es. Y además ya ha sucedido, o sea, por ejemplo, tenemos diseñadores que han trabajado con desarrolladores inmobiliarios que se conocieron en la terminal y han generado trabajo por estar ahí. Entonces, es algo que a eso aspiramos y que ya está sucediendo. Oye, y algo interesante que me gustaría que ustedes me comentaran, pues como fundadores y creadores de Terminal 1, ¿cómo viene el perfil del mexicano? O sea, ¿qué tipo de gente está llegando a trabajar directamente con ustedes? Porque bueno, hay desde chavos que les interesa crear videojuegos, hay chavos que están utilizando pues algunos dispositivos para mejorarlos o inclusive crear pues robots y de este tema de maquinaria que muchas veces pues empieza a crecer en México, ¿no? Sí. Sí. Hay un perfil, además de los emprendedores, hay un perfil interesante que son estas empresas que ya son consolidadas. Claro. Empresas chicas como creativas, como los despachos de diseño, como despachos de arquitectos que ya están consolidadas, ya tienen flujo de efectivo mensuales que les acomoda mucho esto. Porque realmente para emprendedores, pues también muchos emprendedores a veces están buscando el escritorio más barato que se puedan encontrar en toda la ciudad y de esos hay muchos conceptos. Terminal 1 es más bien un lugar donde van a poder hacer mucha sinergia y donde van a crear, se van a autocrear trabajo entre todos. Podemos considerarlo como la evolución de los viejos garages del Silicon Valley ahora a unas empresas, digo, es que la Roma me suena a eso, ¿no? De pronto a estas colonias pues donde en un tiempo pues era como el punto de reunión de muchos chavos, ¿no? Y que hoy pues puede ser el punto de reunión de nuevos chavos pero emprendedores, ¿no? La verdad, sí, o sea, nos parece estratégica la Roma de, digo, te... Céntrico y todo, claro. Si entiendas el concepto, hay chavos que llegan en su bici y tenemos el estacionamiento de bici, ahí se cuelga la bici y después se van a comer también en los lugares de alrededor, en sus propias bicis. Sí hay estacionamiento pero la verdad que mucha gente no lo necesita. Entonces sí creo que es estratégico para ese desarrollo comunitario de lo que estás hablando. Claro. Ahora, digamos, tienen poco tiempo ya trabajando en México. ¿Han planeado ya algún tipo de evolución por parte de Terminal 1? Es decir, empezar a trabajar con otro tipo de infraestructura, invitar a otros jóvenes, crecer, como decías tú, a lo mejor una red de redes, ¿no? Que de pronto digan, bueno, Terminal 1 empezó en la Roma, pero estamos planeando poner otro Terminal 1 en Jalisco, que hay otro clúster fuerte de tecnología, o a lo mejor en Monterrey o en las principales ciudades o inclusive en lugares donde hace falta, ¿no? Este tipo de infraestructura. Entre más grande podamos hacer esta red, yo creo que va a ser más interesante para todos los miembros de Terminal 1. Bueno, sin duda creemos que es un no nada más eso, como bien mencionas, en cualquier estado de México, incluso hasta en otros países, porque la idea es una red de colaboración entre empresarios. Y yo diría, el crecimiento no nada más se da en tema de infraestructura física, por ejemplo, donde hemos crecido mucho en comunicarnos con otras comunidades que generan espacios de pensamiento muy interesantes. Por ejemplo, hoy tenemos un partnership con un movimiento que se llama Creative Mornings, que es un concepto muy padre de conferencia en la mañana, donde van jóvenes de la industria creativa y emprendedora a escuchar una idea que dura 20 minutos, luego pueden intercambiar opiniones y además hay un desayuno gratis. Así es. Entonces, por ejemplo, Creative Mornings ya utiliza Terminal 1 como una sede. Pechacucha también es otro movimiento internacional que nació en Japón, que también está utilizando Terminal 1 en algunas de sus reuniones para hacer sus desarrollos. Y todo eso enriquece la comunidad. Entonces, el crecimiento es sí hacia más edificios y más tamaño, pero también al desarrollo de la comunidad, que es ahorita lo que más... Claro, que interesante porque a mí me invitaron a desayunarlos de Creative Mornings para estos desayunos que dicen, pues vente a desayunar gratis y al mismo tiempo escucha conferencias de gente que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Pues la última fue en Terminal 1 hace par de semanas, fue de robots, justo de lo que nacionalizó, y estuvo padrísimo. Y eso es parte de lo que estamos dedicando de mucho tiempo. Claro. Jonathan Alonso, hay, por ejemplo, gracias a Terminal 1 también, como tú lo comentas, esta red o esta conexión que de pronto los chavos que llegan a tener algún tipo de desarrollo, algún tipo de producto que pueda ser, digamos, comercializado o que sea muy factible de venderse, ¿hay chance de que, por ejemplo, ustedes como creadores o fundadores de Terminal 1 puedan conectar a estos chavos con alguna empresa ya más grande? Es decir, que no se quede solamente ahí en desarrollo, sino que pueda salir a la venta? Yo creo que sí, hay todos los chances. O sea, nosotros mismos tenemos ahí nuestras oficinas, nosotros hemos sido también una especie de fondeadora de nuevos proyectos. Exactamente. Y entonces es parte, además, de lo que nos resultaría muy atractivo, que si hay alguien que trae un buen proyecto y requiere impulso, pues conectarlo con la persona adecuada para crecer el modelo, ¿no? Claro. Finalmente me gustaría preguntarle, pues bueno, viene ahorita una temporada fuerte, el segundo semestre del año, donde se espera que, bueno, haya ya un poquito más de movimiento, en el tema, pues de chavos que se empiezan a recibir de las universidades, gente que está interesada en comentar, hacer desarrollos, ¿qué planes tienen para lo que resta del año? Pues mucho desarrollo comunitario. O sea, como decía Alonso, empezamos en diciembre del año pasado, entonces realmente lo que estamos enfocados es en la parte de que los miembros de Terminal 1 se sientan parte de una comunidad, ¿cómo? O sea, a través de que, primero que se conozcan entre ellos, y eso no se da solo. Cuando llega un nuevo miembro se le da la bienvenida, se explica lo que hace, entonces llegamos hacia el interior, y luego con invitaciones a grupos como los que platicábamos, se generan otra vez espacios de ideas, espacios de reflexiones, donde obviamente los miembros de nuestra comunidad están invitados a esos desayunos, o a esos cócteles en la noche, y otra vez, pues la manera de que exista una comunidad es conviviendo, pues si no, no puede ser, ¿no? Claro, Jonathan Alonso, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Hacker TV, y pues bueno, nada más rapidísimo, repíteme, ¿dónde está Terminal 1 para todos los interesados? Estamos en la colonia Roma, Tehuantepec 170, 3683 4200, y arroba Terminal 1MX. Perfecto, Jonathan Alonso, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias por... Pues bueno, ya saben, Terminal 1, una operación, una empresa ya, se podría llamar inclusive, una comunidad de coworking, que ayuda a todos los empresarios, a todos los desarrolladores, a todas las personas que están interesadas en la industria de la tecnología, ya escucharon, chequen también la página Terminal 1.mx, ahí van a encontrar toda la información, por si les interesa formar parte de esta comunidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.